Saludando a Carmen Hernán Rosero Sandoval, hoy martes 9 de enero del 24, estamos por el río Cañonalejo alimentando al siloeño y a la mona siloeña, los otros ejemplares que están tomando agüita, ahí está la mona con el siloeño chupando y saludamos a Carmen Hernán Rosero, vamos a mirarle de frente al siloeño que está chupando la teta en medio del agua con el saludo para Carmen Hernán Rosero Sandoval, allá en la ludoteca La Esperanza y vamos a ver al siloeño chupándole la teta a la mona en el río Cañonalejo, como chupa de rico el viejo siloeño hoy 9 de enero de 2024, así está pues el siloeño chupándole la teta a la mona y con el saludo respectivo para Carmen Hernán Rosero Sandoval, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, jovencitos, adultos, mayores usados de la ludoteca La Esperanza y los vecinos de los sectores Casa Piedra, Betania, Cancha Tierra, San Francisco, el Polideportivo y lo más hermoso la gallera de Siloe